Según anunció el titular de salud, Daniel Salas, en la tercera fase de las aperturas, es decir, del 21 de junio al 11 de julio, se dará de los lugares de culto aplicando distanciamiento mínimo de 1.8 metros entre cada persona y con un máximo de 75 personas. En la cuarta fase, del 12 de julio al 2 de agosto, se amplía la capacidad de 100 personas de los lugares de culto, respetando siempre el distanciamiento mínimo de 1.8 metros entre cada persona. Con respecto a por qué las actividades de culto no se retoman antes, recordemos que, primero, son de las actividades que más agrupan personas a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que entre todas las diferentes iglesias que están en todas las comunidades a nivel nacional, sí sería una movilización enorme justamente entre semana o fin de semana. Y nosotros dentro de esa categoría o esa matriz de riesgos que explicaba el presidente, de las que más riesgos representan también, que no es que tampoco no se puedan retomar, pero vamos a dar un poquito más de tiempo para ver cómo resulta el retomar otras actividades, no se pueden retomar tan pronto como eventualmente nosotros quisiéramos. Pero sí están ya visualizadas, es importante que se vea que ya estamos considerándolas y que vamos a ir poco a poco, como en todas las demás actividades. Gracias.